Hola a todos, soy la señora Henry, la maestra de música aquí en Fountain Hill y también en Governor Wolf. Quería decir un repito yay a todos mis estudiantes y familias. Puede que hayas notado que la escuela no es la misma este año. Junto con todos sus otros maestros y maestras, los estoy animado a medida que avanzamos en nuestro comienzo lento pero constante. Por favor, sepan que siempre recuerdo que les estoy enseñando a la gente sobre música, no solo presentando lecciones en internet. Si una pequeña parte de una lección no funciona, muchas veces la lección completa no funcionará correctamente. Esta es la primera vez que enseño en línea y en la escuela al mismo tiempo. Vaya, esto es loco. ¡Gracias! 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 Gracias.